En un mundo. En un mundo. En un mundo. En un mundo. Oye, ¿puedes apagar el móvil? Creo que se está acoplando. Oh. Oh, lo siento. Estoy lista. Este miércoles, una mujer va a enseñar a otra mujer... Acabo de despertarme y tengo la voz mal. Ah, invitámoslo, Karol. La industria no se muere por voces femeninas. Ya, papá, te has pasado la vida recordándome eso y la verdad es que... Y no estoy siendo sexista, es la pura verdad. Debes atenerte a los acentos, es lo que se te da bien. Como era aquello de la guerra de las galaxias con acento ruso que hacías de niña. Sí, ya sé a qué te refieres. Por favor, quiero oírlo. Estos no son los androides que buscáis. Me encanta, es tan espontáneo. He estado trabajando. De coach de voz, ¿verdad? Hola, Karol. Hola, Eva. No me vengas con esta canción. Eva, ¿podrías volver a hacer lo del corcho en la boca, por favor? Gracias. Vamos. Puedo ser la voz de Sunny Delight. ¡Sany D! Te invito a un chupito para celebrarlo. Vale, nos vemos esta noche. Vale. Se nota que había colgado. ¿Lo has notado? Lo he perdido por una tía, me estás vacilando. Hoy en día ellas pilotan aviones y nos quitan trabajos, es la realidad. Bienvenidos al nuevo mundo. Demos a la industria de la locución algo de lo que hablar. ¿Qué me dices? Perdona, me he dejado llevar y... Cinco. Una gran producción está en camino. Los Juegos de las Amazonas trata sobre unas amazonas guerreras mutantes en combate con híbridos de hombres prehistóricos clonados. Todo basado en la guerra prusiana. Y todos están furiosos, supongo. Van a recuperar ese manido cliché de... En un mundo. Tu padre es tan alucinante. Mi, 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 mamá, mamá. ¿Sem, shemery? No, ha picado. Este miércoles una mujer va a enseñar a otra mujer a sonar un poco menos. ¿Sabes si hacen sorbetes por aquí? No tengo ni idea de dónde hacen sorbetes por aquí, o sea, lo siento muchísimo. Muchas gracias, cielo. No sea de nada. En un mundo. En un mundo. En un mundo. Vaya. Estoy deseando ver la película.